La emisión de las imágenes en las que se ve a la pareja de María del Monte declarando en el juzgado no ha hecho más que reabrir una herida de la que no estaban curadas y ahora temen lo peor. A pesar de los meses que han pasado tras el robo perpetrado en su domicilio, siguen siendo malos tiempos para María del Monte e Inmaculada Casal y viven en una burbuja de terror donde el miedo se ha apoderado de ella sin descanso. Ahora ambas se han visto obligadas a desaparecer de nuevo de la vida pública, después de que se filtraran los vídeos de su declaración ante el juez en el caso contra Antonio Tejado en el programa de viernes, quien tuvo acceso a las declaraciones en exclusiva. A pesar de que la tonadillera y su pareja no querían hablar públicamente del tema, ambas han visto como su intimidad se ha visto expuesta de nuevo y no les hizo ninguna gracia que las declaraciones se filtraran, avivando de nuevo el pánico en ellas. Así lo ha confesado la periodista que estallaba en el programa Andalucía de tarde en Canal Sur. Esto es lo que decía A nosotros nos robaron hace unos meses y ahora también me han robado parte de mi intimidad al hacerse públicas unas imágenes de nuestras declaraciones dentro de la sala. No era una audiencia pública. La mujer de María del Monte ha recordado que su pleito está todavía en instrucción, por lo que este tipo de informaciones pueden afectar al curso de la investigación del caso y verse perjudicada. Así clamaba en directo. No creo que esas declaraciones aporten nada. Tanto a mí como a mi familia no se han hecho mucho daño. Me indigna porque creo que no es justo. Se están traspasando ciertos límites. Yo no pido nada, pero al menos que se respeten los derechos básicos. Casal ha afirmado que dicha misión no tiene ningún carácter informativo, sino más bien lo hicieron por el morbo. Esos detalles tan escabrosos no son información, son morbo. Es algo tan íntimo que me siento indefensa. Yo quiero ser tan justa y objetiva que no me gusta hablar de este tema. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. Chau. 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 L